bueno mis chateles el día de hoy estamos en el cañón de somoto estamos exactamente en el primer punto de control donde usted inicia la travesía en el cañón de somoto el día de hoy vamos a visitar uno de los sitios más visitados hablando de turismo acá en el norte de nicaragua porque si el cañón de somoto el sitio más visitado por turistas nacional e internacional así que espero de que estén listos mis chateles empezamos bueno chateles vean estos son los recorridos que ofrece el cañón de somoto está este que ha recorrido corto de tres horas y media el recorrido medio que es de cuatro horas y el recorrido largo que es de 5 a 6 horas o sea 12 kilómetros chateles también hay actividades complementarias senderos miradores y aventuras cuatro horas miren chateles aquí es donde empieza el río coco imagínense más de 700 kilómetros de río empiezan desde acá dicen que es la unión desde el río tapacalín que viene de honduras y el río comalí que viene de cusmapa o sea esa es la unión que forman al río coco o segovia como ustedes lo conocen más o menos cansado mis chateles este trayecto pero bueno lo bueno es venir a conocer a que vengan a sentir el uno a uno con la naturaleza y para que no lo voy a engañar a éste tienen que ir bien preparado ropa cómoda zapatos cómodos traerse un bananito por ahí agüita pues ya tele el día de hoy pues prácticamente lo que nosotros venimos a hacer es algo muy diferente a lo quieren hacer muchos turistas aquí al cañón de su moto sea lo que vamos a hacer el día de hoy es un poco de rappel en varios de los miradores vamos a realizar lo que es el rappel si pueden fiarse allá los muchachos ya vamos a empezar nos vamos a tirar del primer del primer peñasco el primer risco y es una actividad muy interesante que ustedes la pueden venir a hacer aquí en somoto michatel michatela qué calor en la ciudad qué calor qué calor calor es imposible de aguantar qué calor la ropa llega a molestar qué calor qué calor qué lindo debe estar el mar qué calor qué calor truma no quieran lo tomar y por la playa caminar qué calor en la ciudad calor 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 que calor en la ciudad calor calor que calor en la ciudad bueno chatele y ya terminamos el primer risco donde estábamos haciendo rappel bueno haciendo los muchachos este una experiencia muy espectacular que cada uno de ustedes pueden venir a realizar aquí en el cañón de su moto hay varios miradores hay varios lugares donde se puede hacer rapel o sea no sólo es un lugar o sea poder tardar entre 3 4 5 horas andando haciendo ese recorrido y practicando rapel por este lindo lugar qué calor qué calor qué calor en la ciudad calor calor qué calor en la ciudad calor qué calor qué calor miren mis chatele después de 7 kilómetros o sea que eso fue lo que nos lanzamos 7 kilómetros al día de hoy ya nos espera nuestro riquísimo almuerzo aquí en el comedor el cañón que quedó ubicado en la entrada del cañón de monta o sea riquísimo riquísimo bueno después de una gira de hoy ya los muchachos están almorzando y que el cuánto sale el costo de este tour este 16 dólares le cuesta sin transporte incluido si aquí en el cañón el cañón de su moto cuántas personas vienen al mes estimado ustedes aquí al cañón estamos hablando que mensuales estamos como 300 personas 200 personas por la temporada que baja pero cuando en la temporada alta diario puede ser mil personas mil personas y bueno mis chatele este ha sido el vídeo del día de hoy de aquí en esta marca me despido de ustedes espero que lo hayan disfrutado espero que les haya gustado esta gira del día de hoy y ya saben de que si quieren formar parte de la familia de Cachimbe de AccelTuber suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierda un nuevo vídeo así que nos vemos a la próxima mis chatele que anduvieron viendo esta nueva aventura que pueden venir a hacer acá en el cañón de Somoto